El papá de Isaac de Pitbull Cruz dio una respuesta y detalles sobre lo que será la posible revancha entre Germonta Davis y su hijo para el medio izquierdazo y cuestionó el que el gorilo humano haya tenido la supuesta lesión en su mano izquierda y que solo fue un pretexto que buscaron para no quedar tan mal con su público, puesto que siempre que las cosas no salen como queremos, los peleadores buscarán alguna excusa para justificar su mala actuación y tiene algo de sentido. Don Isaac dijo, todos tenemos argumentos cuando no te salen las cosas bien, nosotros lo que vimos personalmente en el vestidor es que no tenía una lesión como tal, en aquel momento en el ring cuando cayó que brincoteó en la lona con los guantes se puede ver que no tenía nada porque un boxeador con una molestia simplemente no lo hace porque ya trae una lesión, aunque traigas el guante puesto ya es una incomodidad y lo vimos a 30 cm de distancia y no tenía la lesión como tal. Para el equipo del pitbull lo que le molesta a Germonta Davis y a sus entrenadores Calvin Ford y Kenny Ellis es que este chico mexicano desconocido le dio la pelea más dura al hombre que ha venido noqueando y acabando con casi todos sus oponentes de una manera estrepitosa y que ante este se le complicaron las cosas. Para Don Isaac son excusas como en su momento también las tuvo Mayweather cuando tuvo la pelea con el chino Maidana, por lo que para ellos estaría perfecto hacer una revancha tal y como la quieren los entrenadores del golpeador de Baltimore. Así como ellos sienten que pueden ajustar en la revancha e incluso hasta noquear al pitbull para no dejar dudas esta vez, asimismo el padre de Isaac cree que hará los cambios necesarios para que su hijo logre morder y despellejar al gorila ya que esa actuación la hizo con un mes de preparación. Pero ahora con el suficiente tiempo la cosa sería otra y solo están a la espera de que esa revancha pueda ser oficial y nada más. Realmente no tienen un buen sabor de boca porque un muchachito sin conocerse y que venía de hacer una que otra pelea le haya dado la sorpresa al mundo y más a ellos y es por eso que están con eso de limpiar su nombre pero nosotros vamos a estropearle sus planes nuevamente. No hay dudas de la gran resistencia del pitbull y de la buena asimilación de golpes que tiene y que al entrar en muchas ocasiones con la cabeza baja como lo hace, atemoriza a sus oponentes que lo ven venir sobre todo por los cabezazos y eso es algo que incomoda bastante. Si logra ser más preciso en sus golpes y no aventarse tanto al aire podría ser otro gran combate, aunque honestamente el 90% de la afición ven ganando nuevamente a Gervonta Davis incluso por knockout. Tal vez la debilidad del pitbull no sea en su mandíbula de perro sino en el cuerpo y al final Calvin Ford y Ellis son dos tipos inteligentes junto con Floyd Mayweather que ya le buscarán si es que ya no le tienen la caída de por donde se le puede ganar al pitbull y viceversa. Solo falta que sea realidad, ¿crees que de verdad el pitbull logre tener lo que se necesita para derrumbar el árbol en donde se encuentra el gorila humano ahora mismo? Nos vemos en los comentarios banda.